Pero nunca los había visto tan descarados, tan deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me ha parecido gente, con todo respeto, de pocos principios o sin ideales, oportunistas, corruptos. Inmorales, pero se cuidaban y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución y ahora van a ver por qué. Si hay algo que está muy claro en la Constitución, pero que además hay antecedentes, porque cuando ellos dominaban en el gobierno y desde luego en el Poder Legislativo, ellos hicieron las leyes que les convenían y cómo se olvidaron en cambiarlas y siguen esas mismas leyes. Entonces, ahora que ya no les conviene, ya no las quieren respetar. Además, hasta les dimos la oportunidad, porque nosotros no queremos que haya antidemocracia en nuestro país, somos demócratas auténticos, sinceros y rechazaron la reforma electoral que propusimos, en donde se arreglaba este asunto de la sobrerrepresentación. ¿Y qué hicieron? Votaron en contra para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución. Pero ahora ya no quieren respetar lo que está en la Constitución, entonces empiezan a decir cómo si sacaron 52 por ciento, 55 por ciento, van a tener 66 por ciento, hay una sobrerrepresentación. Sí, así lo establece la ley, la ley de leyes, así está en la Constitución, pero también es como se queda interpretar, porque si hay 300 distritos electorales federales y el movimiento de transformación gana el 85 por ciento, ¿por qué no va a tener mayoría calificada? De 300 distritos, el movimiento de transformación gana el 85 por ciento. ¿Qué porcentaje gana el bloque conservador? Pues como el 10 por ciento, 10, 12 y movimiento ciudadano 3 por ciento, 4 por ciento. Entonces, depende cómo se hagan las cuentas. Pero llama mucho la atención de que es una campaña del bloque conservador y de sus medios, porque yo tenía la esperanza, no la pierdo todavía, de que cambien de parecer el proceder de los medios convencionales de información, pero no, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero en este caso no prefieren prefieren el cretinismo y el ridículo, ¿de dónde está la objetividad y el profesionalismo y la verdad? ¿Dónde quedan? Entonces, es interesante, pero tenemos que seguir. Y por eso le pedimos a la Secretaría de Gobernación que vuelva otra vez a leerles el artículo, como dicen los abogados, para ver si lo van internalizando, porque es su hipocresía, ¿no? Porque siempre hablan de Estado de Derecho, cuando en realidad lo que les importa es el Estado de Chueco, no el Estado de Derecho. Entonces, empezamos con Elizabeth. ¡Gracias a ver!